Amor, Amor, Amor. Trabajo de la barrería. Está retencido. ¿Vamos a los minutos? Estos Zhangos y los santos. Parando la barrería, eh? Está contento, loco? ¡Muchas contamos con él! ¡No, está contento! ¡Vamos, Mercedes! ¡La concha de la lana! ¡Vamos, Alсти! ¡Vamos a ti! ¡Vamos! 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 ¡Gracias a tu papá! ¡Es un lugar que es el desayuno! ¡Un lugar que es el sol de la vida! ¡Gracias a tu papá! ¡Es un lugar que es el desayuno! ¡Aguante Argentina! ¡Aguan Choooooo! ¡Aguante el Divo Martínez! ¡Aguante el Divo Martínez también que lo amo! ¡Nos casemos, nos besemos, chapemos! ¡Aguante lo que sea, te amo! Bueno, ¿contentos? ¡Felices! ¡Vamos, vamos! ¿Contentas familia? ¡Aguante el Divo Martínez! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Habla fuerte! ¡Somos de Felicio, un pueblo de Santa Fe! ¡Vamos, Argentina! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Acabra fuerte! ¡Vamos, Robotatan de la República! ¡Vamos, Robotatan, la República! ¡哇! ¡Cámen,ally! ¡Aguante! ¡Aguante el Divo Martínez! ¡Aguante el Divo Martínez! ¡Aguante el Divo Martínez!